Hola a todos, aquí Mordis1983 comentando una nueva partida de Modern Warfare 3 Y bueno, es en long down, suelo coger aquí armas con especialista, esta es la MP7 Empezamos de puta madre, vale, me matan, asistencia Bueno, menos da un canto de piedra A ver, muérete, vale El George, George, o como se diga, muertito A ver este, juguito gallo, vale, dos tiros casi E3, venga, tiene espera por ahí Venga que me emociono, es especialista Uy, ¿y este? Ya me vio, eh, que cabrón Les deus Franchute Mierda Vaya mala suerte, joder Vaya mala suerte Vale Uno cayó del cielo y el otro me vino a dar por el ojal A ver, por aquí nadie, dos por ahí A ver, Panolis, espero que no haya nadie arriba, no Venga, uno y toma, hombre, porzopencos Madre Uy, que gallo soy, eh Venga, George Mierda aquí, suelen caer del cielo Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí No me mates, vale Hombre, George Sube, coño Vale Nadie Por aquí, por aquí Míralo Hostia Está sobre él, tío Bueno, aquí no hay nadie, vuelvo a por él Y tú, tío, gracias Uf, como llegases a matar, flipas, tío Pistolitas de mierda Vale Bueno, estaría bueno que me mataras encima, eh Corre, 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 corre Qué miedo Y... uf Ahí te salté y todo, eh Como fastidia Izquierda Vale Vale Muérete, tío, muérete A ver, por aquí Ahí Nadie Uf, voy para acá Ey, ¿y este? Me mata, tío Me mata Uf, esto lo quiero ver Bueno Anda, por favor Están los huevos, chaval Y de un tiro Hijoputa Coja me Nada Vale, vale, vale Vente Mira Scott y este Doble baja ¿Qué es el Zopengos? Vale Vale, la existencia Scotty ¿Estáis ahí otra vez? Uf, ya está el colega del Franco, tío Me cago en todo lo que se me nece Me mata Uf ¿Dónde estará? No, por aquí Vale Ahí, ahí, ahí Tenía que coger esa... Tiptake que tengo ahí Una bala para nada Va Francaz Ni lo quiero ver A ver, por aquí Suelen venir dos capullinos A ver Vamos a ver Estos cerdos Dios Venga Y no fue vengan ¿Y este? ¿Qué es ese? Toma, hombre Pero por favor Y... ¡Hala! No me lo puede creer ¿En serio? Anda, tío Anda, tío Bueno Muérete, hombre De un puto toque No, venía por las chapitas Topengos Cogeme esta Vale Nadie Va Queda de palmar el... Padre Mar ¿Veis? Soy así de gallo Venga, tío Pues en todo el tarro Vale Muérete Y tú también, chaval Mierda Uy, no lo vi hasta que... ¿Me mató? ¿Crees? Bueno Vamos pa'lante otra vez Nadie Este que me mató Joder Vale Aterriza Van a agacharse ahí en plan Mira si va ahí delante Vale Muérete, tío Muérete Me vuelve a matar Vale Fallo técnico después de otro Ahí arriba hay gente Cogeme esto, chaval Vale Nadie me lo quiere coger Uf Le cayó a Ivani Habrá gente aquí arriba Habrá gente Me cae, tío Si me matas, flipas Vale Vale Corre Están ahí todos Eso me dan un francazo De la virgen Venga, venga, venga Que les hago el envolvente Corre, corre, corre Uno aquí Vale, uno aquí Y hay un montón de ellos Nos quita este Nos quita este Bah Y un SMI Y me lo como por culpa de Anda, aparta Eso me voy a tomar por bien Voy a ir en la esquina Este cebolleta ahí Vale Vamos por elante Venga, vas a venir por aquí, eh O no Miros A ver si me coges eso, chaval Anda No me lo puedo creer En serio Folla Folla suelos No Folla Escalera Pero que haces ahí, tío Vale Me lo quita Hostia Ahí Treinta y dos Vale Ay Ay Dios Ey, ¿y tú, tío? Este no es bueno Vale Anda, tío ¿En serio? Ahí viene Ay, ya me vio Me mata Ya sé que hacía Anda, si me acuchillas, tío Lo flipas, tío Pero lo flipas Inglaterra Aquí nadie Vamos por este lado Bueno Con seis Esto ya se acaba Espero que no me haya chinado mucho Treinta y cinco Treinta y cinco Treinta y cinco Dos Nueve Bueno No está mal, ¿eh? Hasta aquí todo Ya sabéis Like Favoritos Y suscribíos Si no estáis Venga Chao